Nuestra analista Carmen Tomás. Carmen, muy buenas noches. ¿Qué tal, Algarra? Buenas noches. Bueno, ¿qué opinión te merece esta sentencia del Constitucional que anula la plusvalía municipal? Bueno, el cálculo de la plusvalía municipal. Vamos a ver, yo es que lo que alucino es que ya otra sentencia, como tú muy bien has contado, del Tribunal Constitucional, dijo que esto se estaba haciendo mal, que obviamente si tú vendes o heredas una casa y no has tenido plusvalía, sino minusvalía, ¿cómo vas a pagar el impuesto de plusvalía? Es que era como de cajón. ¿Qué pasó? Que entonces nadie legisló nada, todos los ayuntamientos estaban muy contentos con todo este dinero que les entra, pero ya estaba claro que esto estaba mal. Entonces, esto es como redundante. Ahora hay que esperar efectivamente a la sentencia. En esto están todos de acuerdo. No hay tanto acuerdo, porque claro, sin leer todavía los pormenores de la sentencia, pues es muy difícil decir cosas que luego puedan quedar en nada. Pero parece que sí que hay un cierto acuerdo, sobre todo entre las asociaciones estas de defensa legal de los consumidores, de que si tú o bien has recurrido al ayuntamiento y está en proceso de recurso, ¿por qué? Pues porque te han cobrado una plusvalía cuando tú has tenido una minusvalía, o bien porque lo has reclamado en el juzgado. Efectivamente no tendrá efectos retroactivos, pero sí para todos los que estén en estas circunstancias. Y luego ya veremos si afecta a todos o no cuando conozcamos la sentencia. En principio parece que no tendrá efecto retroactivo, pero bueno, si son cuatro años, pues todos los que el ayuntamiento les haya cobrado plusvalía, bien porque en ese ayuntamiento no rige lo de que si es minusvalía, que hay muchos, que aún teniendo una minusvalía pues has tenido que pagar y has reclamado, o bien no reclamaste pero no han pasado los cuatro años, o sea, hay mucha casuística. Pero vamos a ver los ayuntamientos, chicos, que se busquen la vida, o sea, que reclamen en otro sitio. Lo que no puede ser es que el contribuyente pues pague, como tú has dicho, ya varios impuestos por esa vivienda, vivienda por la que por cierto si heredas pues ya pagó tu padre o pagó tu hermano o pagó quien sea y tú mismo si has tenido una minusvalía, vamos a ver, si el impuesto se llama de plusvalía y tú has tenido una minusvalía, o sea, es que ya está todo dicho. Está claro y evidentemente, como dices, habrá que esperar a esa sentencia para ver quién tiene derecho a reclamar o no. Pero de todos modos, Carmen, ¿no te parece que este impuesto es absolutamente anacrónico? Porque efectivamente, cuando uno vende una casa, ya paga la plusvalía a Hacienda y los ayuntamientos no tienen por qué meter mano ahí, que además ellos ya tienen sobre la vivienda otro impuesto que es el IBI, no es redundante. Ya, pero yo creo que aparte de ser redundante, yo creo que lo principal y lo que te dice el sentido común es, para empezar, que si tú has vendido la casa o has heredado una casa con una minusvalía, ¿cómo vas a pagar un impuesto que se llama sobre la plusvalía? O sea, esto ya para empezar. Pero es igual, aunque la hayas vendido con beneficio, Carmen, que ya pagas Hacienda, ¿por qué también al ayuntamiento? Sí, de acuerdo, pero por eso íbamos por partes. Primero, es absurdo un impuesto que se llama de plusvalía y tú has tenido una minusvalía. Y después, es un impuesto redundante, como ya otros, como el de patrimonio, que es también absolutamente único en Europa, solo en España existe, porque es un impuesto que es sobre otro impuesto. O sea, ya pagas sobre lo que has pagado. Entonces, mira, ahora eso sí, ya verás la prisa que se da Hacienda. Hoy decía uno muy gracioso en Twitter, dice, meses para arreglar lo del IVA de las mascarillas y dos o tres días ya verás lo que tardan en hacer enseguida un proyecto que reorganice esto y le vuelva a dar dinero a los ayuntamientos de la manera que sea. Si los ayuntamientos necesitan recaudar y necesitan dinero, pues que organicen otra historia, pero que no nos carguen a los ciudadanos con más impuestos. ¿Es que vamos a perder 2.500 millones? Bueno, pues si nosotros no tenemos la culpa, ¿sabes? O sea, yo tenía una casa, la he vendido y resulta que, por las circunstancias del mercado o por lo que sea, la he vendido por menos de lo que la compré. O mi padre me heredó una casa que ya él pagó todos los impuestos. Pues, no sé, pues tirar por otro lado, o sea, pero a mí no me asfixies, ¿sabes? Están hoy todos llorosísimos, ahí creo que tienes un alcalde o algún consistorio que estará acordándose de mi familia. Pero lo siento, lo siento, señor alcalde, búsquense otros métodos de ingresos o reduzcan los gastos o hagan lo que quieran, pero no vamos a pagar nosotros por una cosa que no... No es exactamente alcalde, es concejal, es portavoz municipal, pero efectivamente es municipalista y ahora tendré ocasión de discutir con él acerca de si los ayuntamientos nos esquilman o no. Pero estoy de acuerdo contigo, el gobierno se va a dar una prisa bárbara en reorganizar para que esos 2.500 millones no se queden en nuestro bolsillo, ¿no? Exacto. Cuando viene muy bien, por cierto, vendría muy bien para que la gente respire un poco, pues en fin, tenga un poco de alguna alegría. Mira por dónde nos darían una alegría tremenda. Bueno, hablando de alegrías, al que no le dan más que disgustos es a Pedro Sánchez. Hablando de sentencias del Constitucional, va el Constitucional y le tumba también el segundo estado de alarma y la cogobernanza con las comunidades autónomas. Está la justicia diciendo que Sánchez lo hizo todo absolutamente mal durante la pandemia. Todo, sí. Hoy no sé quién decía que a este paso le van a anular hasta el matrimonio. Pero a mí lo que me... O sea, vamos a ver, ole por Vox que ha conseguido que esto se ponga encima de la mesa. Pero yo lo que me pregunto ya en este momento es, ¿y quién va a asumir la responsabilidad de esto? O aquí nadie va a asumir ninguna responsabilidad. O sea, nos metieron en casa de una forma legal o ilegal. Ahora tampoco ni la cogobernanza ni el segundo. Al Congreso le anularon sus capacidades para controlar al gobierno. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Sería que alguien asuma responsabilidades. No sé si es Sánchez, si es yo qué sé, quién sea, pero alguien. O sea, aquí contamos, ¿no? El Tribunal Constitucional tumba ahora también el segundo estado de alarma. ¿Y qué? ¿Y quién asume responsabilidades? O sea, es que es lo gordo de este país. O sea, ahora mismo en otro país estaría, yo qué sé, presentando la dimisión, pues quizá hasta el jefe del gobierno, no sé, creo, ¿no? Y esto es lo que es increíble de este país. O sea, que aquí pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pero nadie asume responsabilidades. Nada, aquí no dimite nadie, nadie asume responsabilidades. Durante la pandemia dictan lo que les da la gana, los ciudadanos obedecemos y ahora vienen los tribunales a decir que lo hicieron mal. Y efectivamente nadie nos va a resarcir. Pero bueno, veremos lo que ocurre. Carmen Tomás, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Buen programa, Algarra. Un besito. Gracias, un saludo, hasta luego. Adiós. Don Luis Magán, ¿cómo lo veis?